Cuidado con un gollo que puse en la puerta de garage No se ve del lado de garage, se ve desde las escaleras Eres Tuteck, ¿cierto? Si, soy yo Soy yo Soy John John? John Krasinski O Weak No lo es Bueno, por aquí no vinieron Si, estaban droneando aquí 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 Se escucha OSA Se escucha OSA Pero no sé por dónde Tal vez Garage Tal vez Garage OSA Tal vez Garage OSA Tal vez Garage OSA Si Sí Garage, Garage Demon, cuidado Y no, está droneando Viene drone Estaban Buenísimo, buenísimo Estamos ahí en Garage Tenemos el SAX aquí Entra Hay más gente en Prince Protéjanlo Hay gente en Burplus No, no, sólo cuando entren los usan Pero bueno No importa Espero que no pasen ellos Tenemos el SAX aquí Gringy Dale Acá van de abrir aquí Ese de la mesa Usaron el de la mesa Androne a todos Por adentro B Cuarto Cuarto Es el de la mesa Cambio cargador El de la mesa, cuidado Por detrás Ya no está Te veo gringy Buenísima, gringy Está dentro Vamos aguantando el SAX Quedan los de servidores Más momentalmente Quedan unos aquí ¿Qué? Uy WTF WTF ¿ Nitró el de la mesa? Pensé que era la cabeza de alguien Ni la destruí. No, no. Oh, ya me pasó. ¿Se puede abrir eso? Dejen de ultimo ese azul. No se vayan a paseo. Te cuido azul, te cuido puerta azul. ¿Aquí están ahí? No sabemos. No, aquí están la azul. El tiempo acaba en 10 segundos. ¡Ay, me mató de suerte! ¡Ay! Fallé todo. Fallé todo, parso. ¡Ay, qué marica pila! No, no, no. Con un impetu asesino, pero bastante importante. Llevamos el Sedax, fundamentalmente. Fuego de prepaid increíble. Antes de que le saliera me estaba disparando y me lo comí de la cabeza. ¡Ganía! Bien, Zero. Creo que puso cámara por Skylight de escaleras centrales. Creo que puso cámara ahí en punto 4. No la veo. Voy a dar aquí las ventanas grandes. Lilias no está ahí, las ventanas están limpias. Ya entró alguien. Por escaleras cuadradas, sí. Muy buena, gringo. Quitaste el drone. Sí, mate un drone. Lo estallé todo. Ay, cómo me suyo eso. Creo que ya están por oficinas, cuidado. ¿Seguro? Los escucho, pero no sé exactamente dónde están. Oficinas, cuidado. Muerto el glass, muerto el glass. Abre una, aquí pin 3. Señor mío bendito. Él me mató a... Thermite. Y ya abrió el bridge. ¿Cómo me hace ese prefire así? Todo raro. Ahí está, ahí está Cerdy. Lo viste arriba tuyo. Ahí, justo encima tuyo está Cerdy. Justo encima tuyo. A la derecha, a la derecha. A la derecha. Ya, ya tuvo que haber entrado. De pronto. Era otro, era otro. Bien, bien, bien. Dicen que ya está adentro en punto A. Sí, ya está adentro. Ya lo mató. Ya lo mató Demon, ya lo mató. Pilas arriba. Otro en punto. Otro en punto. Marquina en el ciclante. Era un en el ciclo. Era un en el ciclo. Sí, Cerdy. Eh, espacillo. Es que te lo diré. En el ciclo largo. En punto B, punto B. Buenísimo. Qué buena demonio. Ups. Dos hacks. Me acaba de dar. Ay. Puede ser. Por donde, por donde. Por donde, por donde. Puedes abrir esta. Por abajo, por eso ya no. No, no, no. Ya no, ya no. La de acá, la de acá. Paul, Paul. La de acá. Estoy andando en la cabeza, pero... Por ahí te vino un asado. Dios, esa. Tienes uno ahí, Thorne. Tuso, tienes uno ahí. Escaleras o servidores. No sé a dónde, pero ahí me mataron. Ah, mierda. Oh, no. Archivo. Archivo a mitad de vida. Tiene ahí. Abrieron el hatch. Abrió aquí. Jejeje. Estuvo corriendo pa' todos lados. Señor, mi venita, dame fuerza. Si mantienes uno. Tengo, tengo. Cuidado. Es gladio, cuidado. Entra. Entra a viajar y abierta. Se arrepintió. Hijo de la chica. Sofía está muy tocada. Otro ahí. Otro ahí. Te entró por donde disparaste ahorita. Sigo. Pierna derecha. Buenísima derecha. Está arriba uno. Pin 3, pin 3. El otro lo tienes. Pin 3 Glass. Está en la cuadrada. Está por pin 3 Glass. Está droneándote. Está en la puerta. Tranquilo, tranquilo. Tranquilidad. No se me... No se me... Le avisamos. Le avisamos cuando le vaya a entrar. Está exactamente en... Detector de mentales, muchachos. Ahí justo... Está entrando. Si quiere entrar. Acaba de entrar así. Ya entró. Buenísima. Easy. Buena, güey. Easy. Ush. Yo estoy malo hasta para indicaciones, güey. Por eso estoy calladito. Yo no digo nada. Yo estoy pero jodido, güey. ¿Me quitaron el pelo y me quitaron la inteligencia o qué? No, 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 no. No me comparo. No, no, no. Yo llevo 0 kills. Yo llevo 0 kills. Yo llevo 0 kills. Yo llevo 0 kills así. Y de ahí yo comparándolo conmigo. Es que de verdad. Sí, sí. No, es que por favor. Aquí está ahí el todo. Oh, tú eres listo. Listo. Subo, Serdi. Digo, Tuso. Cúbreme, por favor. Nadie en esa oficina pequeña. No, no. Perro no lo vi, güey. Detrás de esta anterioridad en, no sé, almacén. Bien, al local. Muerto el negro. No sabía porque era, era muy oscuro. ¿Sabemos dónde está Solis? Solis, aquí. Casual escaleras cuadradas. Grigui, ¿me miras la cámara? De Always. No, ya no, ya no. O bueno, sí, mírala, mírala. Claro, porque ahorita vuelvo ahí. Plantando. Creo que viene por pasillo alguien. No estoy seguro. Está por cuadrado, por cuadrado. Eso, por ese hueco, Tuso. Madre, pero cuadrado. Unísimo Demon. Listo. Solo queda el último. Y puede que sea la que está por cuadrado. No estoy seguro. De lo que estoy diciendo. 51. Qué es lo que se va? Punto A4. La coges por detrás, aquí. Ufff! Muy buena. Es un asesino. Un asesino. Una bestia. Le llaman The Legend. Bestia! muy bien ahorita hemos ido mejorando no, es todo melo jugamos inteligentemente no más de que yo estuviera fallando hasta la cagada